Y yo que pasa que estamos aquí, Kimme Sean Crane. Y debería de estar yo entrando en el primero. Pero... Cosa de vida... ¿Dónde está aquí? ¿Qué hago aquí? Kimme, tú vigila. Venga... Es que yo, yo debila, venga. Vigila para esta parte, coño. ¡Oh! Mírala. Estoy casi al rango, eh. ¡Vamos! Tranquila, que le he dado a otro. Vamos a hacer tus jungles, ¿no? ¡Vamos! A ver... Es que eres Vayne, jungla, eh. Hombre... Digamos que la chance no está contigo, ¿sabes? Mira, quédate aquí. Tengo cura, eh. Que yo voy a darte cariño, ¿sabes? Sí, sí. Me encanta. Medio espina. ¿Verdad, eh? Megawars, ¿sabes? Me lo he dado a un marido. Yo voy a hacerme a mi jungla, ¿no? Un poquito. ¡Ahora! ¡Opa! Ayudale. Sí, sí. No, sí. Aquí pegamos... Mira, somos... Somos 3 AD Carry, pegamos a distancia. Pero es que guay. Si Te la han jugado, vea, estamos tres Da igual, tenemos primera sangre La han bajado, eh No puedo coger de eso, tengo que subir a nivel, ¿vale? Daña verdadera Si, pero no, tenemos mas asistencia Si Vale la tia, esta es la P Que me mata, coño Es esto, es esto Aquí me es a largo, hostia Es que quería darle con la E, pero digo, pues nada El tío lo acusa Osea Es que el cooldown de salto Digamos que Que no es precisamente bajo, ¿no? Bonito no es, es 20 y pico segundos, así que había tiempo Para meditar Lo que había que hacer, ¿sabes? Creo que le metes castañas, ¿no? Me lleva a su bicho de la jungla y todo, ¿vale? Me voy a ir a por este Pues yo tambien, fred Vamos Uy, hola, ¿qué tal? Welcome to the party, Han Jajaja Esos lobos takas ahí perfectos para no hacer nada ¡Hombre! Muy bien, hombre Vamos, Jockey, vamos a molestar esa Bueno, no Le voy a pegar simplemente No, no, no Voy a ir a por Ben Que bien que está aquí Voy a ir a la frente Ben está Metido en torres Mira, 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 mira ¡Oh, mi Dios! ¡Oh, mi Dios! ¡Oh, mi Dios! No Eh, Javi Bueno, Javi, casi, ¿sabes? Sí, sí, casi, la verdad ¡Esta partida es absurda! Que me coger nuestra harta no? Para, nos están sacando minions hasta el cielo a la boca eh Bueno, no están haciendo nada tampoco Está bien que nos sacan 20 minions a cada uno Que no me sacan 20 minions hombre Yo considero que no me sacan 20 minions Hombre, a mí, no sé, 31 a 10, me va a contar. ¿Para arriba, Kime? Muy bien, espérate. Yo, vamos, ¿sabes? No me espero. Venga. Mira, mira, Kime, 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 Kime. Hombre, jeje. Espérate. ¡Mira que ha habido! ¿Hola? ¿Qué tal? Anda, mira mi pasiva. ¡Ay, qué pasó! ¡Ay, no mamis más, güey! Yo, Kime, vete a por estar en la jungla, te lo ordeno. ¡Ay! ¡Otra vez! ¡Que no sabes el maitear, colega! ¡Que no sabes el maitear! ¡Que amo, que yo tampoco he mirado cuánto... ¡Kime! Abajo ya, no tienes alto. ¿Sí? ¡Dalo, Kime, sí, sí, no tienes alto. ¡Vamos por detrás! ¡Que me puede, no, si debe ser muy bien! ¡Que entrole, entrole! Y yo te la paro cuando llegue aquí a... ¡Ve, ve! Ya. ¡Ven, se dañe! Algo me ha visto. ¡Torre, vale! ¡La torre! ¡Ya tenés la jungla nuestra, ¿no? ¡Este es Kime, ven, tenés para atrás! ¡Ah, ahí está! ¡He cogido asistencia! ¡De puta madre! ¡Eh, al carajo! ¡Esto es mega absurdo! Oye, por favor, ¿sabes? ¡Tú es mega absurdo! Yo, me tiro con la ultimate. Oye, y ven ahora ahí. ¡Hombre, que nada! ¡Ven, mira! ¡Me cago con la ultimate! ¡Venga, venga, a ver si viene a por mí! ¡Venga! 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 ¡Venga, guapa! ¡Venga! ¡Venga, eh! ¡Cuidado que tiene a valor! ¡Venga, eh! ¡Intentando desvelarnos! ¡Valor! ¡Valor! ¡A por ellos, Valor! ¡Ayuda! ¡Vale, nada! ¡Jajaja! 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 ¡No, no, no! ¡Que no nos pule! ¡Eh! ¿Ulti? ¡No! No tengo ulti. ¡Me voy! ¡Me piro! Tengo los marcas rápido... ¡No! ¡Vale! ¡Eh, Queen! ¿Dónde? ¡Aquí! ¡A la tía! Y... ¿Easy? ¡Ah, tío! ¡Matar a Lambda! ¿Vale? ¿La he matado yo? ¡Jajaja! No tengo nada para tirar la W, ¿sabes? Que es la estima. Si no, voy a ir hasta abajo. ¡Oh! ¡Lo que me he comprado! ¡Cuánto me he vuelto! Me voy a comprar algo, ¿no? Tengo dinero. Cuidado, Javi, SS. Yo me voy. Vamos, nosotros llevamos SS Tordia, ¿sabes? Yo creo que me voy a comprar... Sí. Yo me voy a comprar un hardcore de la vida. Pero... Me voy a comprar Trinidad. Y... Y luego voy a tankar. Javi se aburre, supongo que no es SS en mi jungla. Dice... ... 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